Nunca dejo de sorprenderme cuánto flujo de información hay durante el día. Y en las tardes te damos las noticias locales al momento más que nadie. Recibimos tu información a través de las redes sociales y tomamos en cuenta tus comentarios. Hagamos la noticia juntos de 2 y media a 3 de la tarde en Promare Televisión. Soy Valeria Piñalara y después de la comida, la noticia está aquí.